¿Quieres juegos hasta un 90% de descuento? En Instagaming encontrarás juegos al mejor precio. Link en la descripción. Me dejo mucho con la intriga. Imagino que no hay sub, ¿no? Inglés... Nah, mejor la quita. Esta silla... ...es todo. Todo... ...y tantos seres queridos... ...entrustando su suerte... ...y su esperanza... ...y su esperanza... ...y su esperanza... ¿Estamos seguros de que será seguro? Ven. 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 de los que desejaría el mal. Pero el tiempo va a llegar cuando debería dejar la cradera del sueño. Y tomar su lugar en nuestro mundo. Y cuando lo hace, su protección se caerá a nosotros. Mi querido Caldóri, todo lo que has sufrido, todo lo que has dado, no será en vain. Esto, lo juro a ti. ¿Qué es lo, mi amor? Solo una sensación. Que esta vez será diferente. ¿Cómo? O sea, plantan la semilla para algo, ¿no? ¿Y qué es exactamente ese algo? Claro, ¿qué se supone? ¿Un Teldrasil 2.0? ¿Y cómo se transporta esa semilla o esa supuesta planta que va a salir al mundo real dentro del juego? O sea, la parte de la que lo planta, ¿qué simboliza? En un principio la están escondiendo hasta que crezca. Vale. Nacerá otro árbol, pero lo metieron en el sueño para que se oculte. Oye, buena idea. Buena idea. Así no arderá por error, claro. No queremos que pase eso. Isera, tu vuelo es a ti. Lo mejor pone Isera y se pone él es Sara. Él es Sara. Él es Sara. Él es Sara, tu vuelo te necesita. Ay, Dios mío, qué maravillosa traducción automática. Creo que no depende de ella, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? Ah, es verdad. El Caldóri te necesitará. Estoy tan cansada, Malfiúri. No te preguntes esto de mí. Después de todo lo que hemos perdido. Mi amor, tú siempre has sido la fuerza de nuestra gente. Ellos te seguirán siempre adelante. hacia adelante. Y tú nunca estarás sola. Hasta que te vayas de nuevo, te sueño de la noche en la que realmente estaremos juntos. Bueno, no muere, ¿no? Simplemente es un intercambio temporal. Entonces, ¿no? Ahí se produce el intercambio, ¿no? ¡Ay! Modelo nuevo de Isera. Modelo nuevo de Isera. ¡Gracias! ¡Mamá! 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 No es por romperlo Tampoco Vizca, ¿no? Que te lo has creído No El damage es demasiado grande Están a... Sister What have they done to you? Her death Demands Vengeance All who betrayed Dragonkind to the Titans Will face Our wrath Khadgar We cannot win this fight We have to get out of here Fuera Corre Directamente, Razagués Fuera, ¿no? Fuera de cancha, ¿no? Ya no volverá a aparecer más Han acabado con ella Pero ella ha conseguido liberar a sus hermanos, ¿no? Juego, tierra y lo otro que era ¿Hielo? Eran los que salían en la cinemática, ¿eh? En los dibujos Pero muy de plano secundario Me da a mí incluso que también van a ser personajes secundarios Alguno de esos es Iridicron ¿Uno del linaje de Galacron? Podría ser No sé mucho de su lore, ¿eh? Podría ser, podría ser Razagués ganó, sí El dorado es Iridicron El argumento de ganamos pero perdimos Ganamos la pelea pero perdimos el objetivo Ahora tocará otro mucho peor En plan, ¿pensabas que esto era mal? Ahora llega a lo malo Y aún así habrá que ver que tiene que ver todo con Nosdormun y Murozón Que seguro que encaja, ¿eh? Es muy cierto O sea, yo creo que Nosdormun En el momento en el que vio Por qué Nelsarion enloqueció Y dijo Ah, hermano, esto fue lo que hiciste, ¿no? Por eso sucumbiste Y va a llegar un momento en el que Nosdormun Seguramente para poder salvar al mundo Tenga que hacerlo Porque a lo mejor lo ha visto O no sé Que aún quiere saber Porque realmente si el curso de los acontecimientos Debe ser que él muera en algún momento Y no acaba ocurriendo Porque el vuelo infinito surge Se forma ahí la paradoja A lo mejor siempre fue así Y nunca hubo un final Y todo volverá a ocurrir otra vez ¿Tendremos que matar a Nosdormun? Creo que sí Y imagino que Cromi tendrá que hacer Lo que tenga que hacer en ese momento Y tendremos que estar preparados Y tendremos que Hacer lo que se debe hacer Muy a costa y muy a dolor De lo que No sé Yo lo evitaría No sé lo que No sé lo que Cromi pretende hacer O que tiene que hacer para Para Preservar, ¿no? Las líneas temporales Pero espero que no sea lo que imagino